Afuera el frío arruga la ciudad y el tiempo solo existe para los que están deben ser cuatrocientos años los que se van las manos son ya ciegas de planchar un plan sueño con escapar de este berenjenal y el mar solo lo viene de aquí a la eternidad la encontraron dormida en una rama la encontraron perdida en cualquier plaza la encontraron dormida y con el alma lejos volando lejos asola el pensamiento la agonía de pensar pensar en tantos falses que pude bailar domestiqué una culpa por soñar tan mal con príncipes que no temieran naufragar sueño con escapar de este berenjenal y adentro sufro sola por no saber gritar la encontraron dormida en una rama la encontraron perdida en cualquier plaza la encontraron dormida y con el alma lejos volando lejos Tengo el presentimiento de alguna verdad se agolpa en el recuerdo que futuro no hay los ojos se me cierran y aún he de limpiar mañana dulcemente tengo que acabar de tejer el ayer recorrer un mantel poblado de unos niños que yo amo amante la encontraron dormida en una rama la encontraron perdida en cualquier plaza la encontraron dormida y con el alma lejos volando lejos la princesa se fue su sonrisa mostró el cuerpo un poco mustió de juzgir tanto el amor la encontraron la encontraron la encontraron dormida en una rama la encontraron perdida en cualquier plaza la encontraron dormida y con el alma lejos volando lejos dormida en una rama 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 Gracias por ver el video